Y tuve la ocasión de reunirme con él más en privado, me refiero que no fueron reuniones hechas públicas a petición suya, precisamente, concretamente recuerdo dos, una en febrero y otra en mayo, en las que básicamente mi interés en esas reuniones era persuadirle de que mantener esa posición y esa hoja de ruta que tendía a desafiar claramente las sentencias del Tribunal Constitucional, a incumplir, por lo tanto, la legalidad democrática vigente y, finalmente, la posibilidad de llegar hasta esa declaración de independencia, esto era persuadirle de que era un muy mal camino, que su obligación era cumplir con la ley y que esto un representante del Estado en Cataluña no lo podía hacer. Yo siempre le recordaba que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado español en Cataluña, que su obligación era cumplir con la ley y cumplir con las sentencias de los tribunales. No había nada que pudiera tener interés si no era conseguir el beneplácito, el visto bueno, para poder llevar a cabo en Cataluña un referéndum de independencia, un referéndum de autodeterminación, en lo cual yo siempre le dije, evidentemente, que esto no iba a ser posible de ninguna manera. Esto estaba fuera del marco legal, estaba fuera de las competencias del Gobierno y que de la soberanía nacional, evidentemente, no íbamos a hablar en ningún momento. Por lo tanto, ahí no hubo ninguna posibilidad de negociar nada. Sí que hubo esa capacidad de hablar, porque yo siempre he defendido que las cosas hay que hablarlas, pero la respuesta, es decir, al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía. Yo me encontré una silla vacía, porque no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto claramente ilegal, como era la realización de un referéndum de independencia. Sí, sí, de una manera clara, es decir, no hubo nunca ocultación de cuál era su objetivo. Él me trasladaba que, según su opinión, según su posición política, su obligación, su mandato, decía él, su mandato democrático, me explicaba, era llevar a cabo esta hoja de ruta que culminaba en una declaración de independencia. Claro, ahí era imposible ponerse de acuerdo, porque, en mi opinión, no hay ningún mandato democrático basado en un programa electoral que pueda legitimar el incumplimiento de la ley. Por tanto, esto para mí no tenía ningún sentido. Por ese motivo, yo insistí muchísimo y dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida, y que iba a perjudicar mucho, en mi opinión, yo se lo trasladé al conjunto de la sociedad catalana, porque esto iba a fracturar, iba a dividir, iba a provocar problemas importantes de convivencia, pero no obtuve una respuesta nunca positiva. Siempre era la respuesta la misma. Este es mi objetivo, esta es mi obligación y no voy a poder hacer otra cosa que esto. Si no recuerdo mal, el 6 de junio, lo recuerdo porque era un acto de la patronal en Cataluña, de PIMEC, el día del empresario en Cataluña, y en la mesa, en la cena, estuvimos charlando mucho rato, porque estábamos sentados uno al lado del otro, y yo le insistí, incluso le dije, mira, presidente, mientras tú no convoques el referéndum este, no fijes una fecha y una pregunta, etc., yo creo que tenemos que intentar hacer lo posible para encontrar una salida en base a los temas de interés general que preocupan al conjunto de los catalanes, que no son precisamente la separación de Cataluña del resto de España, son otros temas. Y ahí seguro que tenemos ocasión de encontrar un vínculo y vías de diálogo, pero su respuesta fue tajante, fue contundente. A mí me dejó muy preocupado esa noche, porque me dijo, no, no, yo ya no puedo dar marcha atrás, yo estoy, en fin, estoy comprometido en esto, tengo además las formaciones políticas que me apoyan en el Parlamento, que están también ahí, y yo no veo manera. Incluso me dijo, yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. Y yo le dije, hombre, esto no será posible, es decir, si tú convocas un referéndum de autodeterminación, le pones fecha, le pones pregunta, al día siguiente, en fin, hablar, oye, yo nunca me he negado a hablar, pero ya realmente tú habrás puesto aquí un punto de inflexión prácticamente irreversible que de ninguna manera puede esto llegar a un buen puerto. Gracias.